Escúchame mami linda Hace tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami De Rigo Tú ya sabes Dile, que seguimos vacilando Mami Ok Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Que piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comértelo Un poquito a poco Sentado en la playa Con esa boquita Roja como el carmín Tranquilosamente yo a ti me acercaba Cuaroma yo sentí Ronte tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Un topo refleja en un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de azul Oe oe la 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 Y ver como se pone Oe oe la 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 Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco No, no, no! Yieeeeh! Bueno, mami Mami de rego got it ok so 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.